Ahora voy a tocar así porque mis maestros ya me reprobaron este periodo porque ya no me fallo en ritmo. Miren cuál es la idea de tocar con el pie y por ejemplo, tónica, dominante, tónica, como millonaria presumes ahora, esta es la noticia de toda la gente. Que ya no te acuerdas cuando te ponían esas enagotas de a cuatro por veinte. Ahora ya te pones ropa americana que ni las rodillas siquiera te tapa. Que ya no te acuerdas de tu triste rancho, las nahuas de manta que al suelo arrastraba. Eres rica pobre que sueña despierta, que trastes de criada te sientes patrona. Del día que te corran por tus malas mañas, serás lo que fuiste ranchera majona. Ahora traes collares y pulseras de oro y traes luciendo finas arrancadas. Habías de acordarte lo que antes tú eras que ni las orejas traibas bien lavadas. Ahora ya presumes de mucho peinado, las uñas pintadas, los ojos tisnados. Andas presumiendo lo que tú no tienes y tus hermanitos ya casi encuerados. Y el día que te corran por tus malas mañas, serás lo que fuiste ranchera majona. Y el día que te sale es lo que te callé de televisión. Y el día de la Montajeco. Y el día de los palques.